Yo sé lo que estás pensando. Y sí, nací con este barba. ¿Qué? No siempre compro coches, pero cuando los compro, es un Nissan Sentra. Pero por solo $149 al mes. ¿Qué dices? Deja, voy por mi gerente. ¿Pero quién crees que somos nosotros? ¿Charlie Clark Nissan? ¡Vete de aquí! De aquí me voy a Charlie Clark Nissan, mis amigos. Y sí puedes conseguir el nuevo Nissan Sentra por $149 al mes, solo en Charlie Clark Nissan. ¡Gracias!